Personas que están acusadas a la fecha, la cual la comisión de fiscales, ellos han visto por acusar a 11 personas, se tiene 6 personas sobreseguidas y se tiene 21 rechazos de denuncias dentro del caso denominado Montenegro. Es decir, la fiscalía de manera objetiva seguramente la comisión, quienes son quienes tienen la dirección funcional, han realizado la valoración correspondiente a objeto de poder presentar a estos 11 señores que irán ante un tribunal de sentencia en el cual nosotros vamos a ser los acusadores como Fiscalía Departamental en Santa Cruz. ¿Cuál es el delito investigado en este caso? El mismo gobierno Romero, Montenegro, estaban involucradas las personas, los magistrados, que han sido sacados a procesos, también estaban involucradas otras personas como la magistrada Cecilia, que ha hecho anular desesperadamente la imputación. Sí, primero que la anulidad de la imputación la realiza un juez cautelar, es decir, el control jurisdiccional que existió en su momento. Segundo, reitero, es una comisión de fiscales quienes tienen la dirección funcional y la libertad para ver ello conforme a procedimientos a quienes acusaban, a quienes sobrecedían y contra quienes se realizaban los rechazos de denuncia. Nosotros queremos informar a la ciudadanía de que este caso denominado Montenegro se ha tratado desde las comisiones fiscales de ser los más objetivos. Seguramente ellos tendrán sus razones. Están autorizados para que ustedes puedan realizarle las consultas respectivas con relación al caso Montenegro. Mi persona no ejerce la dirección funcional de ese proceso, sin embargo tengo la obligación y el deber de informar qué es lo que ha pasado. A razón de ello es que, reitero, existe ya una acusación formal contra 11 personas de las cuales vamos a ir a un juicio oral.